Entendemos que están desesperados, pero deben de sentarse a dialogar con los nuevos inversionistas de Altos Hornos de México. Esto lo mencionó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Arturo Valdés Pérez, luego de que los obreros rechazaron la propuesta del conciliador del concurso mercantil de desbloquear las entradas de la empresa y permitir que se saque material para venderlo y con ello que se les pague tres semanas de salario. El presidente de la Canaco, Arturo Valdés, sostuvo que los obreros y los nuevos inversionistas deben sentarse a dialogar para que se eche a andar la empresa, por lo pronto, en el mantenimiento que requiere la siderúrgica. Diálogo es lo primordial. Lo que sí les quiero decir es que hay que dejar trabajar la empresa, que empiece a trabajar y ellos sentarse a platicar con ellos. O sea, digo, no puedes detener el progreso o la reactivación de esa empresa por un capricho. O sea, no es que sea capricho. Yo sé que es una exigencia de ellos tan desesperados. Pero lo ideal aquí es sentarse a platicar en la mesa, no detener que se eche a andar esa empresa o por lo pronto el mantenimiento, obviamente. Entonces, lo ideal es que los trabajadores y los inversionistas se pongan a platicar y lleguen a un buen acuerdo. ¿Cómo te van a pagar si no echas a andar la empresa? O sea, es algo bien lógico. O sea, ¿cómo quieres que te paguen sin echar a andar la empresa? O sea, yo necesito echar a andar. O sea, yo como inversionista o como empresario, como tengo que echar a andar para pagarte, si no, ¿cómo? Pero en eso podemos platicar cómo te voy a pagar. Digo, hay una incertidumbre también por parte de los inversionistas de que cómo les va a ir. No sabemos que les va a ir bien o mal. Digo, desconocemos. Digo, hasta que no entren a ver en qué situación está la empresa. Entonces, yo les pido a los trabajadores que sean conscientes. Los entendemos que están desesperados. Digo, estamos con ellos, obviamente. Pero que se sienten a platicar en buena forma, dialogar y llegar a un acuerdo entre inversionistas y trabajadores. Que haya voluntades de las dos partes también. Se necesita de las dos partes. Ojalá ellos quiera que eso se llegue y llegue a un buen término. Con información de Juan Ramón Garza para Socolón Monclova, Edelín de la Cruz.